Música Estamos aquí en una nueva edición de Divo News informándonos sobre la noticia del mundo cada día Hoy un trágico accidente en Brasil un chico homosexual tras la acción de que su novio lo dejó se quiso suicidar metiéndose en un horno y terminó carbonizado Ahí vamos con el reportero Joaquín Bossi en el tráfico hecho Hola, volvemos en exclusivo con nuestros con nuestros empresarios en Vivo News vayamos en exclusivo Bueno, le doy las gracias a mi reportero Joaquín Bossi por estar siempre con los universitarios Ahora, mi compañero Juan Ignacio Todesma lo va a dejar para otra noticia Bueno, nos están informando que en la Panamericana un chico se robó manejando una camioneta Ford EcoSport y chocó contra Papá Noel era navidad pobrecito estaba robado como ya dijimos y... Espere, quiero apuntar algo un compañero creo que se ha equivocado era opinión fijo el que el romullano pero bueno yo todavía estoy con la gente así que vamos con las noticias corto Hola gente estamos en Vivo News y acá como pueden ver está la ruta Panamericana donde sucedió el accidente trágico más trágico para los chicos diciéndolo mejor donde pasó el atraco de piñón fijo que ha muerto atropellado bueno acá síganme por favor acá podemos ver eh piñón fijo eh fallecido te he pisado piñón fijo no no por favor piñón fijo por favor señor no no piñón fijo yo soy fan tuyo no y vos para qué lo pisás no por favor señor no pido que se retire no 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 bueno acá como podemos ver vimos el cuerpo de piñón fijo eh arrollado por una eco sport que lástima piñón fijo lo sentimos mucho cuerdad que le vaya bien decí que lástima que ya que piñón fijo se levantó este piñón fijo sin maquillaje o no se ha levantado se ha levantado no oh dios no corras piñón fijo no corras piñón fijo bueno volvemos a mí en vivo news y le doy la gracia a mi compañero Joaquín Bossi como les dije de vuelta por estar ahí donde siempre nos necesitamos ahora nos acaban de informar que ha sido un duende en el norte de Argentina exactamente en Jujuy que un hombre del campo estaba cosechando marihuana la verdad yo no le he estaba cosechando marihuana y vio alguien que se escuchó masticando él se metió entre las plantas y que vio si señoras y señores un duende lo dejamos con mi compañero Joaquín Bossi en el lugar de los hechos hola estamos aquí reportando al señor que acaba de denunciar un duende la gente está en bucata bueno el señor se llama Valentín Ignacio y estamos aquí entrevistándolo en el lugar de los hechos vamos con él a ver Valentín Ignacio contanos qué es lo que viste vi un duende el chiquito era chiquito era muy feo se pasaba de los feos así como vos jajaja y yo allá tengo un campo de dos hectáreas y para qué nos ha sacado para cosechar marihuana mierda que estabas cosechando marihuana está bien mañana prepárate la boludo contanos a ver qué te hizo el duende y cómo era yo te dijo cómo era está cagando en las noticias bueno lo que hizo fue que estaba vino así corriendo de atrás yo estaba así cosechando vino y con este paro me pegó ajá el dodo podemos verlo traigo a la luz al pachino y con ese paro y bueno ahí yo salí corriendo y el duende se quedó ahí ajá bueno a ver contanos ¿te hizo algo más el duende? no, no me hizo nada a mí me había contado que él había hecho algo más no, no me hizo te... ah bueno acá vamos al terminar con el reporte y bueno estamos esperando a que pase un duende viste pero ¡ah! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Vamos! y en vivo en vivo en vivo news bueno aquí en buenos aires hay fuertes lluvias que pueden afectar toda la zona aquí en corrientes también pueden formar un tsunami que puede tapar todo el continente bueno y va a llover en en Mendoza está lloviendo mucho y bueno espero que se salven los animales chao ¡Nos vamos en vivo news!